El programa de PESA es el programa de alimentario. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es un programa que está coordinado por lo que es la GARPA, que pone parte del recurso, la FAO y la CEDARPA. Son los tres entes que trabajan conjuntamente en este programa. Está a través de agencias de desarrollo rural. ¿Qué significa? Son organismos que se conforman y que obviamente solicitan a CEDARPA la inclusión. En este caso tendremos que buscar 21 agencias nada más. Esa agencia obviamente recibe un pago a través de CEDARPA por el trabajo y se selecciona cuáles son los mejores para poder aplicar el recurso a través de esas agencias. Es un poco complicado porque son cuestiones que no se hacían anteriormente ni la gente conocía de qué manera eran. sabían que había unas agencias de desarrollo rural pero no sabían de dónde eran recursos. Recursos federal, FAO y lo que es precisamente CEDARPA el gobierno del Estado.